Estamos de regreso con más de Noticiero Hechos y en esta oportunidad, Célida, pues yo tengo como una gran expectativa, una gran curiosidad por conocer cuál va a ser la opción culinaria de este martes. Sobre todo para las personas que les gustan los cocteles, en este caso el coctel de conchas, y bueno, ya que se acerca la vacación y muchos están pensando ya en playa, lago, pues bueno, vamos a presentarle unos que gozan de gran demanda y todo es porque a los ingredientes principales les mezclaron queso seco y aguacate. Bueno, en Teresa de los detalles en la sección Olores y Sabores vamos a conocer en esta ocasión un conchódromo que está dando mucho de qué hablar por su menú en la ciudad morena Santana. Coctelito de conchas, aguacate y queso seco, acompañado también con cebolla curtida, que por cierto es la mejor de ese sector. Creo que muchos se quedaron en este momento así tipo, ¿qué dijo el muchacho? O sea, coctel con queso seco y aguacate. Lo digo porque honestamente es una mezcla no tan común, pero él le entró con todo. Una vez me dijo que eres un coctel con queso seco y aguacate, yo jamás lo había probado y pues desde esa vez todavía sigo disfrutando ese coctel con queso seco y aguacate. Pruébenlo y creo que es el único lugar al menos acá en ese sector que lo preparan de esa manera. ¿Quién se lo dijo? Pues una de las propietarias de este conchódromo, que muchos, pero muchos aseguran es uno de los mejores de Santa Ana. Me refiero a Conchódromo Mitsú. Son las 11 de la mañana y en este negocio se trabaja con afán. Hay clientes que atender y pedidos a domicilio que sacar. Y vaya que son varios. Desde hace más de 35 años, aquí se encargan de preparar cocteles, otro nivel. Y una de las evidencias es el de conchas con queso y aguacate. Quiere más pruebas, con gusto. ¿Qué le parece entonces un plato de conchas locas? Ajá, para gustos, sabores. Y aquí lo saben al 100. Las conchas locas son las conchas abiertas. Van acompañadas de tomate, cebolla, cilantro, limón, salsa negra, sal, cebolla curtida y nachos. Mire qué bueno se ve esto, por Dios. Las bañamos con limón, chile, sal y le damos sin límite. Claro, si a usted le gustan las conchas, aquí conocerá lo que en verdad es bueno. Pero si prefiere otro tipo de cocteles, véngase. Déjese venir a Mitsú, porque la característica del negocio es la variedad. Solo escuche. Concha, camarón, caracol, ceviche de pescado, pulpo, escangrejo o puede ser mixto. Mixto camarón con concha, camarón, caracol y concha. O puede ser camarón, caracol, concha, pescado. Y este loco que lleva concha, camarón, caracol, pescado y cangrejo. Hombres y mujeres llegan a diario en busca de los cocteles que aseguran, tienen un algo único. Es el tipo de preparación y la frescura de todos los ingredientes. Magnífico. Aseado, la higiene me gusta mucho. Es uo de riquísimo. Aquí puedo pedir los mixtos y hasta de calamar, de pulpo, de caracol. Como hay variedad, cada vez que vengo pido uno diferente. Ah, y la ubicación. Con gusto. Conchorgo Momitsu está en el Parque Menéndez de Santa Ana, zona del mercado provisional. No hay donde perderse. Desde las 10 de la mañana atienden todos los días. Pero si por X o Y motivo no pueden llegar cuando tengan los deseos, tranquilos. También cuentan con servicio a domicilio en dicha ciudad. O si no quiere que se los mandemos, usted puede pasar por ellos. Nos puede contactar al 7930 6911. O en la página de Facebook, Conchorgo Momitsu. Algo les diré. ¿Qué cocteles más buenos? De mi parte, 10 de 10. La mezcla de ingredientes permiten sabores no comunes. En serio, aquí han logrado un toque que marca la diferencia. Compruébelo. Sé que me dará la razón.